Yo le quiero preguntar cuál es su opinión de esta salida masiva de militares esa noche, especialmente en Oaxaca, en la víspera de la elección. Es un despliegue necesario que tuvieron que hacer las fuerzas del orden para garantizar el ejercicio pacífico, razonado del voto. Así es que apoyemos a las instituciones para que el Estado cumpla con su obligación de que la jornada electoral de mañana se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y sin presiones. Por ahí, bueno, se supo que el INE no estuvo enterado de este despliegue. ¿Es válido esta estrategia desde el Gabinete de Seguridad de cara a las elecciones? Bueno, las instituciones son corresponsables en distintos ámbitos. Las fuerzas del orden no van a intervenir sólo cuando el INE se lo requiera. El Estado mexicano en su conjunto, a través de sus instituciones, tienen obligaciones y cuando se trata de la materia electoral, unos organizan y otros garantizan el ejercicio del voto de manera adecuada. Finalmente, está la estampa de la militarización en esta parte última del proceso electoral. ¿Cuál es su opinión en este sentido? Bueno, yo no espero que mañana haya militares alrededor de las casillas. Yo creo que van a desarrollar acciones de disuasión en caso de que hubiera fuerzas que quisieran impedir el ejercicio del voto. Así es que no califiquemos como la estampa de la militarización, sino la obligación del Estado de garantizar el voto libre, pacífico de las y los ciudadanos. Senador, mañana es la prueba de fuego o de ácido para la reforma política y para el INE. Bueno, yo creo que la reforma política se aplicó desde que se empezó el proceso electoral. Yo voy a seguir sosteniendo que este proceso tuvo los mismos vicios que otros procesos electorales que no fueron desarrollados a la luz de la reforma política última de finales de 2013 y la secundaria de 2014. Pero ya veremos. Mañana que haya voto, después de mañana que haya resultados, habrá un proceso impugnatorio. Tendrá que haber la valoración política respectiva, no solamente del contenido de la ley, que yo sigo pensando que la ley es buena, solamente que no hubo autoridades fuertes para hacerla cumplir. Senador, ¿habrá que entonces aplicar el mensaje que mandó Camacho en su carta de que hay que saber perder? ¿La carta es de César Camacho? No, de César Camacho. Ah, bueno, no ligaría yo la carta que leyó el hijo de Manuel Camacho, dirigida a ellos, a sus hijos, con una circunstancia político-electoral. Senador. ¿Qué le cree que ha llamado a los maestros que insisten en boicotar las elecciones? Yo digo que va a haber elecciones. Lo que yo observo es que sí hubo acuerdos entre Gobernación y la CENTE, que como ellos se presentan como los que nunca claudican, dijeron que no se habían concretado, pero evidentemente los hubo. Y creo que el retiro de los bloqueos en Oaxaca, de la refinería, y vamos a ver qué otras áreas, habla de que sí hubo acuerdos. Vamos a ver. Yo espero que haya un proceso electoral más allá del despliegue de las fuerzas de la orden. ¿Ya tienen presencia? Desde ayer llegaron justamente a esta entidad, senador. Sí, ya lo dije, que es una obligación del Estado mexicano a través de sus instituciones de asegurar que se ejerza el derecho a votar de manera libre y pacífica. ¿Era indispensable, don Supeño? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pior hubiera sido que no hubiera habido un despliegue, que hubiera habido bloqueos, que hubiera habido zonas importantes del país donde no hubiera elecciones y que se hubiera visto a una autoridad sin interés para poder desarrollar sus obligaciones, que es la Constitución y la ley. Gracias, muy amable.